Desde aquí estamos apoyando a los compañeros porque no entendemos que personas que trabajan dentro del mismo edificio, con los mismos riesgos, solo por el hecho de no ser empleados públicos y de pertenecer a una subcontrata, a un trabajo que está subcontratado, puedan tener menos derechos en relación con la prevención de riesgos laborales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, que aquí nos hemos venido a Huelva desde Onda Barricada a un sitio donde no se puede hablar muy fuerte, por lo tanto vamos a bajar la voz. Estamos en el Hospital Juan Ramón Jiménez, el hospital central de Huelva. Así que, bueno Leo, ¿qué hacemos aquí? Como siempre vamos a reivindicar derechos para todos y para todas, igualdad de derechos porque lo que no se le puede reconocer a médicos, enfermeras, unos derechos y personas porque sean de limpieza, de sanidad o conductores de ambulancia, subcontratados no tengan derecho a percibir lo mismo que una persona que esté operando. Entonces, por ejemplo, compañeros, si es verdad que nos puede contar más detalladamente por qué hoy estamos aquí y durante dos jueves más estaremos en las puertas del hospital. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy David de CGT, soy delegado de los trabajadores. Estamos aquí porque estamos cansados de la discriminación constante que estamos sufriendo. Todas las empresas subcontratadas en los hospitales y en los ambulatorios y en los servicios sociosanitarios de España. Estamos cansados de que se detenga un trato a los compañeros por la pandemia, que muy merecido lo tienen, los compañeros enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, que muy merecido lo tienen porque han sufrido igual que nosotros, y a nosotros nos tengan como trabajadores de segunda. No se nos reconozca la enfermedad profesional del COVID. Cuando nosotros nos llevamos también los virus en nuestras casas podemos infectar familiares y podemos ser infectados igual porque somos la primera línea de defensa de la pandemia con los usuarios, la desinfección. Estamos cansados que los compañeros de mantenimiento, que tienen que tener todo en orden para que funcione correctamente el hospital, los traten como trabajadores de segunda. Una cosa, David, porque estás comentando todo esto, pero claro, la gente realmente a lo mejor no sabe por qué estáis cansadas realmente, cuál es la causa real. Es decir, en el día a día se os discrimina con respecto al resto de trabajadores porque todo esto surge, según tengo yo entendido, ahora me lo comentas, porque se ha sacado un decreto que instaura como enfermedad profesional el estar metido en contacto con el COVID, el haberse contagiado por COVID es enfermedad profesional. Y sin embargo, me estás diciendo más o menos, creo que nos estás diciendo, que hay trabajadores que estando en contacto, como son los de la limpieza, que son imprescindibles para el funcionamiento normal de un hospital. Limpieza, mantenimiento, seguridad, conductores de ambulancias, somos todos. Y a ellos no se les contempla. A nosotros no se nos contempla. ¿Vosotros cuál es vuestro trabajo en sí? O sea, ¿os metéis dentro de los quirófanos? Tenemos que desinfectar quirófanos, trasladar la materia infectada de COVID y resto de residuos, tanto urbanos como biocontaminados, limpiar las habitaciones de COVID. Y compañeras que están turnos enteros en las habitaciones del COVID. Nosotros tenemos lo que es todo el tema de desinfección. Llevamos todo el tema de desinfección. Igual que los compañeros de mantenimiento llevan todo el tema de mantener la maquinaria, de tirar ropa. Nosotros también nos dedicamos a trasvasar la ropa y a llevarla a lavandería. Ropas infectadas. Nosotros llevamos todo lo que es la desinfección en un hospital. Es decir, que nos hacemos cargo de la desinfección. Es decir, nos hacemos cargo de la desinfección. Tenemos que entrar en donde están los enfermos COVID. Y ahora no nos reconocen el COVID como enfermedad laboral. ¿En qué mundo vivimos? Eso, pues vosotros pertenecéis a sus contratos. Una contrata que trabaja aquí dentro. En vuestro caso, ¿cuál es la empresa? Ferroviar Servicio. Ferroviar Servicio, que la conocemos porque está en prácticamente todos los ámbitos públicos. O sea, ganando dinero de los públicos. Y sin embargo, ahora, desde el Estado, entiendo que se está diciendo hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿Os sentís como trabajadores de segunda? Totalmente. Nos sentimos como trabajadores de segunda. Llevamos, en muchos casos, 30 y 40 años trabajando aquí en el hospital y no nos sentimos como trabajadores de la casa del hospital. Nos sentimos con los mismos deberes, pero no con los mismos derechos. Cuando se han dado los días por estar en pandemia muy merecidos al resto de trabajadores sociosanitarios, a nosotros también se nos excluyó, se nos dejó fuera. La supuesta gratificación nosotros no hemos recibido nada. No hemos recibido ni siquiera una carta en agradecimiento a nuestra labor. Y nuestra labor es igual, no voy a decir más, importante que la del resto de trabajadores. Igualmente están los compañeros de mantenimiento, los conductores de ambulancia, los vigilantes. Están todos al pie del cañón y estamos igual dispuestos que el resto de trabajadores en los centros sanitarios de España. ¿Cuántas trabajadoras y trabajadoras hay aproximadamente dentro de sus contratos? En la plataforma logística sanitaria de Huelva calculo que hay sobre unas 400 trabajadores. O sea que… Es solamente en limpieza, solamente en limpieza. Luego hay que contar mantenimiento, jardineros, conductores de ambulancia, vigilancia, camareros. ¿Por qué no? Porque los camareros de aquí, de dentro del hospital, también están expuestos en cierta manera. O sea, todo lo que son contratas, estamos en esa situación, que prácticamente somos los que movemos el hospital. Y lo que están consiguiendo es que nos unamos todos los sectores y hagamos plataformas. Y en el momento de que se nos agreda o no se retraigan en esto que están haciendo, pues si tenemos que parar todo, vamos a parar todo. ¿Qué motivo es el que exponen para no reconoceros los mismos derechos que a otro trabajador que sea de plantilla de la hora? No hay motivo ninguno, ni motivo ni sentido común. No hay nada. Lo hago porque lo hago y ya estáis. Siempre somos los agredidos nosotros. Siempre se rompe el elabón por donde supuestamente es más flojo. Pero una cosa. A ver, porque es que resulta complicado explicarle. Y creo que vamos a hablar para todos ellos y todas ellas, cuando se dictamina que no tienes derecho a esa enfermedad profesional reconocida, el COVID, que creo que más de una baja está sufriendo aquí, hay que dar una razón y no puede ser sencillamente porque me da la gana. ¿Hay alguna razón objetiva que se haya dado o ha sido la que haya dado? Aquí no hay ninguna razón objetiva. Aquí nada más que hay una discriminación clara y aberrante hacia sectores que no somos el personal estatutario. Y otra pregunta, porque es que igual, yo es que pienso en el que nos está viendo. La persona que nos está viendo estará diciendo, pero bueno, es que serán colectivos que no son vulnerables, que no ha habido contagios. ¿Ha habido contagios? Muchísimos contagios. De hecho, yo he sido uno de los contagiados. No, no tenemos que separar, ¿no? No, ya gracias a Dios el PCR me dio negativo y me he incorporado a mi trabajo. Incluso estamos siendo donantes de plasma. Ajá. Para ayudar a personas para que no pasen lo que nosotros hemos pasado y nos hemos contagiado trabajando. ¿Cuántas personas más o menos se pueden haber contagiado dentro de los colectivos que estáis reivindicando? Pues no te puedo decir el número exacto porque no... Pero en el caso de este centro, calculo que es más de una treintena. O sea que hablamos... Incluso más. Pero no te puedo decir, no me gusta hablar sin la información. Hablamos de personal bastante en exposición. Bueno, yo creo que ha quedado clara la reivindicación. Creo que ha quedado muy clara. Creo que ha quedado muy claro que no tiene sentido esto que se está haciendo. Y bueno, vamos a ver si recogemos algunas otras palabras que... Bueno... Yo lo más que quiero decir una cosa, nada más, para terminar. Si no se limpia, no se opera. Tenedlo claro. A ver qué médico, qué cirujano va a operar en un quirófano sucio. Es decir, tenedlo en cuenta. Si no se limpia, no se opera. Si no hay luz en el quirófano, no se opera. Si no hay una temperatura adecuada en el quirófano, no se opera. Si lo de las ambulancias no traen a los enfermos, no se opera. Por favor, tened en cuenta de que se para el hospital. Ya estamos cansados. No podemos más. Y esto vaya más. Perfecto. Reivindicación clara, reivindicación dura. Personal del hospital, personal de ambulancias, de limpieza, de mantenimiento. Mucho personal afectado, mucho personal contagiado. Y el Gobierno, las instituciones que hacen la vista ciega, ya no es cegarse ante una evidencia. Que es que el COVID es una enfermedad profesional para todo el que trabaja en estas condiciones. Así que, bueno, vamos a tomar alguna otra declaración que creemos que puede ser interesante, ¿no? Vamos con una compañera que yo creo que nos va a decir también cosas que nos van a interesar muchísimo. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel. Isabel, una pregunta te hacemos porque no hemos venido para acá. Vemos que estáis reclamando, estáis pidiendo. Hay aquí una cosa de la pancarta que me llama la atención. Pone dignidad. ¿Os sentís que se os trata con la dignidad de vida cuando se os está relegando? ¿Os sentís que sois trabajadoras plenas de un hospital para su funcionamiento? ¿O cómo os sentís después de que hayan dicho que si os contagiáis de COVID, pues que no tenéis los mismos derechos que el resto? Pues nos sentimos como una trabajadora de segunda. Haciendo nuestra función de primera, ¿vale? No estamos en la misma línea de ellos. Además, en la misma planta, yo porque tengo la supervisora que tengo, pero según también la supervisora, también es el trato que te dan. No te dan EPI, tu empresa es la que te tiene que dar el EPI, según el hospital. Tu empresa es la que te tiene que proporcionar, que hemos batallado mucho para que nos dieran las mascarillas FP2 y FP3, que la empresa tampoco quería saber nada. Hemos luchado para que nos dieran los EPI, nos han dado unos EPI medio en condiciones. El otro día nos dieron batas de papel con mangas cortas. Entonces, estamos relegados a un segundo plano. No somos trabajadores de primera. No nos sentimos de primera, pero vamos, que nuestra empresa es la primera que debería de luchar por nosotros y es la que no lucha. Nuestra empresa es nuestro encargado. Porque lo que no es normal es que todo el mundo tenga hasta su incentivo por estar en los COVID y nosotros no lo tengamos. Y lo tenga hasta una administrativa que no tiene nada que ver con el trato que tienes tú con el enfermo. ¿Por qué tú en qué planta trabajas? Yo en el 4-3. Y explícanos en qué se basa esa planta. Esa planta ha sido toda la vida, desde que la abrieron, medicina interna e infecciosos. ¿Estás en contacto directo con todas? En contacto directo. Antes eras con los tuberculosos, con todo. Y ahora es con la pandemia que nos ha tocado vivir. ¿No quieres decir que compañeras sí tienen todo su EPI, tienen todo su derecho? Y les van a reconocer la enfermedad profesional si están infectadas de COVID. Pero tú, como eres de limpieza... A mí, si yo lo cojo, no me lo reconoce. Será una enfermedad común y no una enfermedad profesional cogiéndola en el trabajo. Porque estoy desde el 14 de marzo de la pandemia, que empezó la pandemia. Yo estoy metida en los COVID. Va a ser un año que estoy en los COVID. En fin, realmente yo creo que ha quedado muy claro que son trabajadores y trabajadoras de primera. Y que tienen que ser tratados como trabajadores y trabajadoras de primera. ¿No, Leo? Sí, la verdad que es que te quedas un poco sorprendida de ver que no hay igualdad para todos y para todas. Pues nada, ya vemos que se están empezando a recoger porque, claro, están aquí en vuestra época, en vuestro periodo de desayuno. Desayunando movilización, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por haberte puesto aquí a contarnos algo muy interesante que creo que ha quedado claro. A mí me toca, me lleno. Perfecto, pues nada, pues muchas gracias a seguir y a conseguir. Venga, a... Los compañeros en este caso lo que piden es que se les reconozca como enfermedad profesional del COVID. Estamos defendiendo eso. Pero nos dejamos de ver que esto es una cara más de lo que es la precariedad que se genera cuando se privatizan los servicios públicos. Además de generar un negocio para una empresa que hace que se encarezca el servicio para el usuario, se precarizan los derechos laborales y ahora estamos llegando ya a la precarización de la salud de los trabajadores cuyos trabajos están en sus contratados. Desde CGT estamos totalmente en contra de que con dinero público puedan hacer negocios empresas privadas ofertándonos esos servicios más caros de lo que lo haría la Administración, como ya hay prueba de ello. Aquí estamos con Araceli. Araceli es secretaria general del Sindicato de Oficios Varios de Huelva. Una persona comprometida en la lucha. De hecho, has venido aquí sin ser tú de limpieza, pero has venido a apoyar esta movilización. ¿Por qué crees que es importante luchar aquí junto a estas compañeras y estos compañeros? En primer lugar, este es un sector feminizado. El sector de limpieza es un sector en el que prácticamente son todos mujeres. Entonces, me parece injusto el que se vuelva a discriminar a la mujer una vez más en este sector. El problema está en que no somos conscientes de la importancia que tiene la mujer en la limpieza. Es un sector prácticamente de mujeres y por eso también animo a que ahora en el 8M se luche una vez más, sigamos en esa lucha para que haya una igualdad total entre hombres y mujeres en diferentes sectores. Ahora toca el de la limpieza, que es un sector que acabo de decir que es prácticamente de mujeres, y una vez más ya está bien de que se nos discrimine. Bueno, pues como todos sabemos, el día 10 de febrero presentamos la huelga a nivel de Andalucía, la huelga de 24 horas, pues el 8 de marzo. Los motivos que nos llevan a la huelga, pues los que ha comentado la compañera, discriminación en cuanto a salarios, pues la discriminación salarial que tenemos, techo de cristal, suelo pegajoso y 50.000 cosas más que podríamos ahora mismo estar describiendo. En este caso, la discriminación ya la estamos comprobando. Mujeres de limpieza que no tienen derecho ni a tener una enfermedad profesional que se le ha provocado precisamente su trabajo. O sea, totalmente, directamente, estar limpiando una habitación de una persona que ha padecido COVID, si ahora tú lo tienes también, se te considera como una enfermedad común. No como una enfermedad profesional, ¿cómo debería de ser? Pues todo y toda la huelga. Yo, algo más que pueda decir es que me solidarizo con las compañeras y con los compañeros también, con conductores, celadores y todas las compañeras que están hasta hace un momento aquí. Por una no discriminación de la mujer en el ámbito laboral, ya está bien. Pues nada, vemos que era necesario recordar estas palabras, llamando a un 8M para que el 8M tenga su éxito, porque al final salir a las calles, reivindicar y fundamentalmente apoyar haciendo la huelga, tiene su significado, sirve el 8M todas a la huelga. Así que ahora, bueno, vamos a dejar un espacio y ¿qué tal si reflexionamos un poquito, Leo? Pues sí, nos vemos en un momento. Bueno, y ahora toca reflexionar, después de lo que hemos visto aquí, después de lo que hemos escuchado, ¿verdad, Leo? Yo creo que pensando en qué se puede sacar de esto es el maltrato que sufren algunas personas que no están protegidas por el Estado, que debiera de proteger a todo el mundo, y cómo el Estado, la Administración del Estado, los ministerios deciden proteger siempre a las empresas. Siempre lo más interesante para ellos es proteger a las empresas. Ha quedado evidenciado que hay personas que se pueden contagiar de COVID porque están en contacto directo con enfermos de COVID, con objetos que han sido tocados por enfermos y enfermas de COVID. Y que se dice que si lo tocas, pues como que no te pasa en el trabajo, como que tu trabajo no es importante, que es una enfermedad común. Eso es una verdadera barbaridad. Los quirófanos, si no se limpian, como nos han dicho aquí, si no se limpian no se puede operar. Luego, el trabajo de la limpieza es un trabajo indispensable. Si los aires acondicionados no funcionan, no se puede estar dentro del hospital. ¿Quién arregla esos aires acondicionados? ¿Quién limpia? Esas personas que hacen eso, esos trabajadores y trabajadoras que hacen esa función, deberían de ser reconocidos, al igual que todos los profesionales que hacen posible que la sanidad pública sea algo que viene a protegernos. Así que creo que es evidente que nuestra reflexión o mi reflexión concreta va hacia cómo se está tratando a los sectores que trabajan más en precario, precarizando aún más su salud en este caso, que es lo más valioso que tenemos. Así que, bueno, te toca, Leo. Bueno, yo me haría una pregunta, la verdad. ¿Qué se quiere conseguir con no dar realmente lo que se merecen este tipo de trabajadores y trabajadoras? Quiero decir, un médico, una enfermera, evidentemente está muy expuesto y la verdad que nos quitamos el sombrero porque el trabajazo que están haciendo en esta época es muy importante, pero tenemos detrás una serie de sectores que si no fuera por ellos y por ellas no podrían realizar su trabajo los trabajadores, los doctores o las enfermeras. Quiere decir, si ellas se merecen tener una enfermedad profesional, que ojalá no la tuvieran, evidentemente, y no se contagiaran nunca, pero si te contagias y te estás contagiando en tu puesto de trabajo, ¿qué se va a conseguir con no reconocértelo como enfermedad profesional? Esas personas que, como nos ha comentado la compañera, no tenían ni EPI, o sea, depende de para quién trabajes, te dan un EPI o no te lo dan. Volvemos otra vez a la misma historia. ¿Dónde va nuestro dinero? Que yo creo que es una de las reflexiones que muchas veces decimos. ¿Dónde va nuestro dinero público para contratar sus contratas que no dan ni el mínimo de requisitos que necesitan las personas? Bueno, pues yo creo que esta concentración y este tipo de intervenciones son mucho más que reivindicativas y aquí estaremos apoyándolas a todas las personas que se sumen. Pues nada, con esto y con un 8M todas a la huelga. Todas a la huelga. 8 de marzo, 24 horas. 24 horas, exactamente. Pues con esto nos vamos a despedir con ese buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!